hola de nuevo y en esta ocasión voy a empezar la semana hablando de torino 23 de la casa sergio una presentación de 50 mililitros valor rondando los 180 euros por ahí con algún which hay de descuento lo puedes conseguir hasta 165 euros bueno la variación es pues prácticamente las líneas al costado es una presentación ya de por sí lo voy a decir que no va de acorde a la estación del año porque es un aroma más floral fresco y estamos en invierno pero dado que el torneo de torino se realiza entre el 12 y el 19 de noviembre de alguna manera se ven entre comillas obligados a sacar esta presentación acá del otro lado tengo el 31 31 32 y bueno que ya tienen sus propios vídeos en el canal entonces voy a empezar rápidamente atomizando para no demorar y de inmediato lo que voy a decir es que sin mayor sorpresa vas a sentir el neroli como nota principal esto tiene además de neroli va a tener bergamota rosa nuez moscada va a tener tuberosa y anilán yasmín almizcle cardamomo cedro ámbar patchouli en fin lo voy a dejar escrito por aquí en el vídeo y el neroli se siente bonito se siente genial realmente para aquellos que ya pasamos los 40 rápidamente vamos a recordar estos aromas de los años 90 un aroma tipo old school pero que después va a tener su propio toque moderno se va a ir mejorando modernizando con el transcurrir de las horas va a evolucionar bien debo decir que también tiene una buena salida se siente fino también las notas tiene además rosa en segundo plano claramente percibible y después en el fondo yo lo siento un pequeño toque una pequeña capa muy ligerita mentolada polvada y aquí tenemos el jazmín jugando entonces de cabeza tienes al neroli después tienes a la rosa y después al jazmín eso es lo que principalmente se siente al inicio después de algunos minutos pasados los 10 o 15 minutos el aroma se va aligerando se va refrescando muy tímidamente con la nota de bergamota tiene bergamota también pero eso queda muy detrás siempre de cabecera floral diría yo fresco básicamente al inicio con el neroli como nota principal luego va a haber pequeñas variaciones con el almizcle que se va a venir desde la base va a empezar a jugar va haciéndolo más limpio el aroma para no mejor cuerpo también y de ahí sin mayor variedad pasada la hora y media o cercana a las dos horas donde vas a encontrar otra transición quiere decir que dentro de los 30 primeros minutos juega un poco el aroma y después se vuelve lineal hora y media dos horas empiezas a sentir desde la base que se vienen las notas amaderadas para darle mayor profundidad al aroma y el almizcle empieza a jugar un poco más básicamente estas notas amaderadas me da la sensación que es el patchouli quien es quien predomina en la base detrás está el almizcle y muy tímidamente el cardamomo también tiene aquí el ámbar tiene cedro pero ellos están muy atrás sinceramente básicamente el patchouli y el almizcle que empiezas a sentir la diferencia del inicio ya con el secado que al principio me pareció más femenino y luego pasada las dos horas yo lo siento más masculino entonces es un aroma perfectamente unicet agrada es un bonito aroma sinceramente pero tiene que gustarte el neroli entonces si no te gusta el neroli y de pronto la rosa al inicio este aroma no es para ti entonces algo que sí me sorprendió es que para hacer un aroma fresco por así decirlo tiene buena duración a mí con cuatro automizaciones me ha rendido seis horas y diría que ya hacia la séptima casi a ras de piel pero tiene buen performance la estela perdura ahora y hora y media quizás una hora hora y media está por ahí realmente en ese aspecto no me puedo quejar por la duración por el performance que tiene para hacer un aroma fresco entre comillas debo decir que en cuanto a versatilidad pues yo diría que a partir de los 30 años hacia adelante fácilmente se podría usar sería otoño sería una primavera donde mejor se va a desarrollar en invierno como ahora no considero que no en verano controlaría incluso 12 si dos o tres automizaciones bastaría pero básicamente en primavera otoño y en cuanto uso en cualquier momento pues para una cita ocasional para una cita formal tiene su toque elegante también así que para uso diario fácilmente pero para lo que vale como dije que en promedio 180 euros hay que primero testear hay que considerar ciertas cosas como las notas que tienen que gustar tanto el neroli como la rosa principalmente entonces a favor el performance eso sí es el mejor de la serie yo me quedo sinceramente con torino 21 es el que más me ha agradado digamos pero tiene su encanto pero no es un aroma exclusivo no es un no es una percepción que a sorprenda porque ya lo he podido percibir anteriormente este aroma pero se nota la calidad en cuanto a las notas entonces creo que puede ser un aroma aceptable pero hay que ver el tema del precio el diseño bonito me agrada aunque solamente le había incluido líneas al costado entonces ya vendré con más novedades me pidieron que haga el desafío krafted que lo tengo aquí que dicen que se parece al wood wood de tom ford o al carven hub de también yo tengo tester de los otros dos y ya lo he ido testeando y voy a hablar eso en esta semana y voy a hablar más vídeo tengo algo más de tiempo para decir algo bueno nos vemos gracias